Estamos desde San Antonio del Táchira, donde habitantes protestan con cacerolazos ante la falta de la energía eléctrica. Llevan más de 16 horas continuas sin el servicio. En el barrio Simón Bolívar, habitantes prenden cauchos en la vía. En el barrio 5 de Julio, en la entrada de 5 de Julio, antes de llegar a Peracal, habitantes trancan la vía. Todo esto se está llevando a cabo en protestas ante la falta del servicio de energía eléctrica.